Hey, que hondita, banda yutoedicta, como estan? Espero que de maravilla, yo soy el chave, ya saben, trayéndoles un nuevo gameplay Así es, papayines, y pues bueno, el día de hoy les traigo lo que es un nuevo gameplay Efectivamente les traigo lo que es un nuevo gameplay, The Heroes of the Storm Efectivamente, papayines, y pues bueno, en el capítulo anterior habíamos usado lo que era precisamente lo que es este guerrero Entonces, pues bueno, era el guerrero Ligidian O... sí, sí, Ijidan Del guerrero Ijidan Así es de que, pues bueno, ya saben que como son nada masos una ruleta de jugadores o de héroes gratuitos Entonces nada mas nos los comparten o nos los prestan por un solo día Así es de que, pues bueno, le vamos a dar lo que es un clic aquí donde está el héroe O vaya, sí, vaya, el héroe, el guardián, lo que sea Y pues bueno, vamos a elegir lo que es otro el día de hoy Y ese, a ver, vamos a ver, este se ve, la verdad se ve bastante interesante Pero la verdad es que no me llama mucho la atención Así es de que, pues bueno, este, si mal no me equivoco Este es nuestro héroe normal Al igual que este de acá, dice Un luchador duro, de primera, no se pueden completar misiones en este modo Y, ok, no se pueden completar misiones en este modo Ni en este modo, ni en este modo, ni en este, ni en este, ni en este, ni en este Ok, 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 perfecto, ya Ok, excelente Entonces, vamos a ver, yo tengo ganas de jugar con... Al día de hoy Oh, ese se ve muy macabro, se ve muy chido Pero, igual ese también se ve súper rudísimo Así es de que, pues bueno, yo creo que nos vamos a quedar Ay, güey No, yo creo que nos vamos a quedar aquí con lo que, este, parece... Satanás, o no sé qué sea esto Ok, perfecto Pero bueno, ya tenemos lo que es el muñeco Entonces, bueno, ya tenemos lo que es nuestro héroe Y vamos a ver qué aspectos tiene Bueno, en este caso no, lo que son las monturas Ok, 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 ok Me habían comentado que había, bueno, me había, antes de iniciar lo que es empezar a grabar Había visto que habíamos desbloqueado lo que era una montura La verdad, eso no sé qué signifique Pero tenemos esta bestia también de aquí Igual y bueno, no necesitamos alguna bestia o algún cabello Ya que parece, o al parecer, puede... Al parecer puede, este, ¿esto qué es? Ah, ok Entonces, al parecer este mismo puede correr Este... Pero bueno, igual podemos, este, colgarnos lo que es este mismo La verdad es que no sé para qué sea, pero lo vamos a hacer Así de que, pues bueno, ya tenemos ahí esto Y tenemos lo que son algunas de las habilidades Entonces, pues bueno, ya tenemos ahí lo que es el Goblin festivo Nada más por ser lo que es este mes de diciembre, ya saben Así de que, pues bueno Ok, entonces, no podemos ir a entrenamiento Vamos a ir a lo que es una partida rápida La verdad es que no lo sé si sea una partida rápida Clasificatoria, lo cual no puedo hasta que alcance el nivel 30 Y bueno, entonces Este, bueno, aquí nos dice que según tenemos que tener mínimo 10 héroes Lo cual, bueno, no tengo ninguno Ok, no tengo ninguno La verdad es que esto de repeticiones no sé cómo sea Eh, perdón, esto de partida rápida La verdad es que no sé cómo sea Así es de que, pues bueno, ya saben que siempre elegimos lo que es un versus Así es de que, bueno, vamos a elegir lo que es un versus Y esta vez le vamos a poner aquí donde dice equipo de IA Entonces, pues bueno, no sé qué signifique eso Y pues bueno, dice dificultad Establece la dificultad de los aliados y los enemigos Ok Bueno Entonces, este Pues bueno, vamos a ver qué tal nos va A ver si el día de hoy nos va un poquito mejor Y bueno, si es que no perdemos, obviamente Así es de que, bueno, la verdad es que al ponerle esto Me suena así como que estos ya van a ser contra jugadores Que ya son un poco mejor que nosotros La verdad es lo cual me da un poquito de miedo Porque no tenemos ningún héroe, ya sea bien asignado O ya sea bien que sea de nosotros Así es de que, no, ¿saben qué? Mejor le vamos a quitar esto para no quedar en ridículo Y vamos a ir directamente a lo que es la batalla, señores Efectivamente, vamos a ir a lo que es la batalla Ya tenemos lo que es nuestro muñeco asignado Que precisamente es el diablo Ay, papayín Es el diablo Así es de que, pues bueno Vamos a ver qué tal nos va lo que es en esta partida Así es de que, pues bueno Ya sabes que si te gusta lo que es este tipo de gameplay Me puedes dejar lo que es un like Y ayúdame compartiendo lo que es el gameplay La verdad estaría súper agradecido Que bueno, ahorita comentando esto De que lo compartan Quiero comentarles que, este Bueno, más bien Sí, sí, sí Comentarles que estoy muy agradecido Con todos ustedes O bueno, con las personas que han estado Este Con las personas que han estado compartiendo Lo que son mis gameplays La verdad estoy súper agradecido Se los agradezco muchísimo La verdad Estoy súper contento La verdad estoy O sea, estoy emocionado Porque digo De alguna forma es el apoyo Que ustedes me están dando ¿No? Entonces digo Pues qué padre Así es de que Pues muchísimas gracias amigos Muchísimas gracias Por el apoyo que me están brindando Por estar compartiendo Lo que son Este Mis gameplays Y también por cierto Que ahora otro de los suscriptores Es el que también está súper activo Aquí en lo que son mis gameplays Que por cierto Le mando lo que es un Un saludo A mi compañero Y buen amigo Christian Craft Así es de que Pues bueno Es la personita que siempre ha estado aquí En lo que son mis gameplays Y pues bueno Muchas gracias por estar compartiendo Lo que son los gameplays Amigo Te mando un súper saludote Y espero que estés de maravilla Así es de que Pues bueno papayines Ya vamos a empezar Lo que es la partida Más bien Horas antes Había subido lo que era El gameplay De Minecraft De las nuevas aventuras Del Minecraft Perdón De las nuevas aventuras Del Chovid Efectivamente Ya está lo que es La nueva Que es el episodio Número 11 Así es de que Pues bueno Igual lo pueden Pueden visitar Lo que es mi canal Y le pueden echar un vistazo Y si es la primera vez Que ves uno de estos gameplays Que precisamente son míos Pues bueno Si te gustan Te invito a que te suscribas La verdad es que eso se va a poner Mucho mejor Como cuando me vayan pasando Los días Señores O sea que bueno fuera O sea que bueno fuera Que realmente así Así los matáramos O sea nada más de un chingadazo Pero bueno Ojo Miren esa es la arañita Que a mi me gusta Esa es la arañita Que a mi me gustaba Porque me la quitaron Carajo Ok Perfecto Bueno no importa Entonces bueno Nada más era un héroe Este gratuito Un héroe rotatorio gratuito Eh disculpenme Si estoy así como que Medio Mormado Que no creo Pero bueno Disculpenme si estoy Un poquito mormado Pero la verdad es que Me quiere dar gripa Así es de que bueno Ok ok Bueno siempre han de decir Bueno pues Xavid Porque siempre te vas Por aquel lado Ok si tienes razón Así es de que El día de hoy Nos vamos a ir por este lado Y vamos a elegir Lo que es una Esto que es Y se aumenta el alcance Y el efecto de repelar De carga Ok perfecto Entonces vamos a agarrar Con este Ok 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 Ya empezamos Ya empezamos Ok 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 Y les vamos a dar Ok 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 Que pedo Que pedo Que pedo Ese huele me está disparando Ok 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 Toma No 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 te vas A donde vas A donde vas Oh cuidado 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 Si no si nos van A chingar Así es de que Órale rápido Papayín Rápido Desaparece Excelente Ok entonces Vámonos acá De este lado Y vamos otra vez A dejado Con lo que son Nuestros compañeros Que la verdad Es que necesitan Un poco de ayuda Así es de que Ok venga Venga Ok eso es Excelente Señores Excelente La verdad es que Yo siento que Ya que pasemos Lo que es el nivel 6 Igual yo siento Que ya pasando Lo que es el nivel 6 Y bueno ya Ya conforme pase eso Ya podemos elegir Lo que es este Verde Que paso ahí Entonces yo digo No 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 Todo por estar viendo Que podía elegir De aquí De los poderes Para poder Ay carajo Entonces Como les comentaba Papayines Entonces yo creo Que ya pasando Lo que es el nivel 6 Igual ya podemos Empezar a desbloquear Lo que son Nuestros propios heroes Así es de que Bueno la verdad Es que no lo se Pero bueno Ya estamos Este otra vez Ya estamos activos Así es de que Pues bueno Ok Entonces era lo que Ya vieron Al pinche monito Este compadre Ya vieron Este monito La verdad Es que está Súper cagadísimo No lo puedo creer Señores No lo puedo creer Ok 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 Aquí este güey Se está pasando De lanza Este güey Se está pasando De lanza Así es de que Pues bueno Ok Entonces Ok aquí Perfecto Vamos a ver Oh Oh Eso si se vio Genial señores Digo hay que Reconocerlo La verdad Es que se vio Genial Así de que Pues bueno Ok aquí vamos Venga Ea Excelente señores Y venga agárralo aquí Y toma la perro Ok vamos 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 De este lado 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 De alma negra Genera almas De forma pasiva Ah Pero No lo puedo ocupar Pistón de fuerza Ok entonces Venga vamos A darles En su madre Acá de este lado Porque me parece Que de este lado Se va poniendo Un poquito más tenso El pedo Así es de que Pues bueno Ok Y que por cierto También déjenme Les comento Que por cierto También déjenme Les comento Que seguimos ¿Cómo es posible Que uno le siga así? Vamos a Puedas cargar A semejante monstruo Bueno en fin Ok ya estamos aquí Ok perfecto señores Entonces bueno Entonces estamos En lo que dicen Esta parte de aquí Así Y tómenla perros Tómenla perros Y venga Aquí les damos En su pinche madre Aquí les damos En su pinche madre ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No 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 Eso es imposible ¿Por qué? ¿Pero qué ha pasado señores? ¿Qué ha pasado? Que se me ha trabado Lo que es el juego Increíble Se me ha trabado Lo que es el juego Y cuando vuelvo A reaparecer Bueno gano Cuando vuelve otra vez A agarrar su marcha Me matan O sea Eso no es de Jesus Señores Eso no es de Jesus ¿Qué carajos significa eso? Tu conexión Experimenta una latencia alta Y puede que tu experiencia De juego No sea ideal Carajo Ahora ¿Qué carajos? A ver Vamos a ver Ok O sea Ahora resulta Que tengo que quitar El maldito wifi De mi celular Para que esto No tenga ningún problema Váyame La fregada Hombre Ok Perfecto Bueno no hay pedo Entonces bueno Ahí va lo que es el duendecito Ok Y vamos a seleccionar Dice Carga devastadora Prefiero este Así es de que Ok Vámonos Acá De este lado Empezar a echar desmadre Ok Y vamos a darles En su pinche madre Estos güeyes ¿Qué pedo? Ah Bájate cabrón Ok Vamos a echarnos Un round Tú y yo Perro Un round Tú y yo Perro Órale Véngase Vamos Vamos para acá Para acá Para acá Para acá Para acá Porque estos güeyes Me están disparando Cuidado Cuidado Que allá está La pinche chingadera esa Y yo sé señores Ya sé que había dicho Que ya no iba a decir Grocerías Pero es que la verdad La intensidad del juego De repente se pone Demasiado tenso Así es de que Pues bueno Ok vamos Venga 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 De este lado Venga De este lado Ok Excelente Ok Venga Excelente Y agarramos aquí A este güey de aquí Ok Parece que no se pudo Hay que tener cuidado Hay que tener un poquito de cuidado Hay que tener un poco de cuidado Con estas cosas de acá Así es de que Ok Venga Y toma Perro No 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 Vámonos 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 Tenemos más raza De este lado Ok Venga No hay pedo No hay pedo No hay pedo Venga Vamos a ver Y luego ya les vamos acá Y me parece que hasta aquí podemos Ok Me parece perfecto Vamos a darle Vamos a darle Ok Ok Excelente Venga 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 Si lo podemos Si podemos Si podemos Si podemos Si podemos Dale 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 hermano Dale Dale Exactamente Venga Eso era todo Eso era todo Señores Eso era todo La verdad es que hay que tener cuidado Porque tenemos poquita sangre Ok Vente Para acá Para acá Para acá Para acá Vente Para acá Para acá Para acá Para acá Que pedo Wey Ese güey me jaló Que pedo Ok Utilicemos lo que es la piedra del hogar Para poder regenerar lo que es algo de salud Así de que pues bueno Ok Entonces Oh Ya tenemos aquí lo que es Aturdes a todos los héroes enemigos No, no, no Hechizo Canalizado Que infringe daño Ah, mejor este Ok Porque para qué los quiero aturdir Ciertamente para qué los quiero aturdir Mejor los quiero atacar Oh, vean Ese güey Que carajo sacó Yo creo que eso fue lo que hizo que me jalara Así de que pues bueno Ok Venga Venga Aquí, 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 aquí Aquí te necesito hermano mío Por favor Que vengas lo más rápido posible Ok Ya estamos aquí Y te bajas del duende La verdad Ok Nos desbajamos lo que es el duende señores Venga Vamos acá de este lado Y hay que tener Hay que tener mucho cuidado Hay que tener mucho cuidado Hay que tener cuidado con esto Y toma Oh, sí Genial Genial Ok, venga Toma perros Toma Y agárrate a este güey Órale perro Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado Porque ya llegó ese cabrón Ahí Vente, 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 vente Vente, vente Para acá, para acá, para acá Ok Excelente Y venga, venga, venga Venga Vamos a darle En su pinche madre Órale perro Órale ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? Mendigo Órale Vente, 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 vente Vente, vente, vente Que nos chingan Vente, vente Acá de este lado Acá de este lado Excelente, excelente Excelente Venga Vente, vente, vente Vente, vente Vámonos otra vez A lo que es la piedra del hogar Porque si no nos van a volver a chingar Así es de que Pues bueno Ya vamos allá A regenerar de aquel lado Ok Y vamos de nuevo aquí De este lado Con nuestros compadres Para poder seguir avanzando Porque la verdad es que Esto se está poniendo cabrón Que miren que ese poder del De cómo se llama Del ataque que tenemos La verdad es que está súper buenísimo Digo, hay que Hay que reconocerlo Así es de que Ay wey Venga, venga Avanzamos Avanzamos Dice Eso sí es suficiente Serías recompensado Como prometí Está usando Ok, perfecto Excelente Ok Le vamos a dar aquí Un pinche madre Venga, venga, venga Venga Ok Avanzamos aquí Toma Órale perro Ok Excelente Y no quiero usar Lo que se lee Todavía Así de que Ok, perfecto Entonces acá Vamos acá de este lado Ok, perfecto No sé que sean esas piedritas Pero pues bueno Ok, entonces Seguimos avanzando Vamos a seguir avanzando Por este lado Y cuidado, cuidado, cuidado Que nos llegan más todavía Ok, perfecto Entonces aquí Vamos a agarrar Este fuerte de aquí Así vamos a lanzar Lo que se puede No, no, no Otra vez No, carajo Pero qué Pero qué carajo De este lado De este lado De este lado hermano Carajo Ok, ok, ok Parece que tenemos problemas O tenemos fallas Con lo que es el internet La verdad es que no sé Por qué carajos Pero pues bueno Ok, vamos a elegir Lo que es un talento Ok Tormenta de fuego Ok, perfecto Eso me parece Un poquito mucho mejor Así de que bueno Vamos acá de este lado Ya tenemos ahí Lo que es la arañita De nuestro lado Efectivamente Y tómenla perros Así es Exactamente Y vamos acá De este lado Tómala Tómala perro Tómala Y venga Venga Sí, sí puede Sí, sí puede Señores Ok Parece que todavía Seguimos teniendo Lo que son algunas fallas Con lo que es En cuestión del internet Así de que Pues bueno Vengan a atacar Acá de este lado Amigo Vengan a atacar De este lado Ok Excelente Excelente Tómala Tómala Efectivamente Señores Venga Vamos a darle con todo Que serme la repincha De mambaramba Exactamente Dejé redes De vuestro equipo Sí, claro Ok Vámonos 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 De este lado Y ya casi llegamos Ok Cuidado 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 Ok Ok Y ahora sí señores Ocupamos Esto Fuuu Toma Sí Claro que sí Acá we De este lado Excelente Excelente Señores Excelente Tómala Venga Aquí Cuidado 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 Que nos chingan Cuidado Que nos chingan Venga 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 De este lado De este lado De este lado Cuidado Cuidado Ok 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 Venga De este lado Avanzamos Avanzamos Y Órale Perro Te tengo Toma Ok 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 No Corre 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 No manches No manches Venga Venga De este lado De este lado Ok Cuidado 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 Porque tenemos Muy poquita sangre La verdad es que Carajo Por qué no puedo Revivir Bueno Más bien Agárralo Agárralo Hijo de eso Órale Perro Me van a matar Pero bueno Todo sea por el equipo Toma Vente 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 Si ya sabía Me iban a matar Pero ok Perfecto Todo era por el equipo Señores Todo era por el equipo Así de que bueno Ok Ya reaparecimos Venga Vamos acá De este lado Aquí te necesito Venga acá Venga Venga Ya casi les ganamos Ya casi les ganamos Ya falta poquito Si ya Ya falta poco Me parece que este es el efectivo Así de que bueno Ok Vamos a ver Que talento nos dan Al día de hoy O bueno Más bien en este momento Dice arrollador continuo Arrollador obtiene un segundo de carga Perfecto Ok Entonces bueno Vamos aquí Vamos a darles en su madre De este lado Ok Vamos a darles en su pinche madre Y si ya sabía Ya sé Ya sé Ya sé que no Que ya iba a decir groserías Pero bueno La verdad lo estoy intentando Digo A comparación de antes De cuando Antes de que pusiéramos Lo que es esta regla De que ya Iba a tratar de ser menos grosero Pues bueno La verdad es que Lo estoy cumpliendo Digo Ya casi no estoy diciendo Muchas groserías Señores Venga Venga Vamos aquí Acá 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 Pégale a este Aquí Exacto 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 Excelente Venga Vámonos Venga Avanzamos Señores Avanzamos Venga Avanzamos Avanzamos Y le damos Y le damos Me gustabas Maldito Un like Un like No seas Envidioso Déjame Un like También déjame Tu comentario Si tienes alguna idea Constructiva Ayúdame compartiendo Lo que es mi gameplay Exactamente La verdad es que Estaría súper Orgasmeado La verdad es que Casi casi Si me vendría Si me ayudas A compartir Lo que son Los gameplay Así de que Pues bueno Ok Entonces Vamos acá De este lado Ay que por cierto Lo más importante Si te están gustando Este tipo de gameplay Pues suscríbete Papi Suscríbete Ok Venga De este lado Vamos De este lado Vamos Venga 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 Ok 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 Perfecto Venga Vamos a ganar Este infeliz Ah No manches Toma El enemigo asesinado Papayín Venga 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 Vamos De este lado Vamos de este lado Ahora lo agarramos Y tómala Perro Y tómala Y tómala Todo contigo Exacto Venga 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 De este lado De este lado Ok Cuidado Ok Perfecto Que se armé La remambaramba Señores Que se armé La remambaramba Toma Si Toma Excelente Señores Venga De este lado Si Si Que se armé La remambaramba Cuidado Cuidado Que nos pueden Chingar Así de que Venga Que se armé La remambaramba Que se armé La remambaramba Ahí está Tomala Perro Y perfecto Señores Parece que hemos ganado Si Hemos ganado De nuevo Una nueva partida Así de que Espero que el día de hoy Suba lo que es bastante Para poder por fin Llegar al nivel 6 Exactamente Y pues bueno Ya me voy a preguntar Que por qué Tengo que llegar al nivel 6 Bueno Tenemos que llegar al nivel 6 Porque bueno De esa forma Podemos desbloquear Los niveles Y ya podemos A lo mejor Ay No puede ser Nos faltó Por poquito Ok señores Pues bueno Ya que llegamos a lo que es El nivel 6 Aquí como nos dice Ya podemos desbloquear Lo que son las misiones De acuerdo Así de que Pues bueno Papayines Espero que les haya gustado Lo que es este pequeño gameplay Que la verdad Yo me la paso súper chido Yo me la paso súper chido Cada vez que graban un gameplay Para todos ustedes Así es de que Pues bueno Ya está de más mencionar Que si te gustó Pues déjame like Suscríbete a mi canal Para que sigas viendo Más tipo de este gameplay Y pues bueno Ayúdame compartiéndolo Ayúdame compartiéndolo Que es este gameplay Por favor Estaría súper agradecido contigo Y me que te mando Muchos besotes Así es de que Pues bueno Papayines Yo me despido Ya saben Nos vemos en la siguiente Conexión de Shabit Games Cuídense mucho Les mando un beso Un abrazo Yo soy Shabit Hasta la próxima señores Chau chau